¿Qué es el Ministerio de Agricultura? En octubre una reunión, le pedimos una reunión de 30 minutos una vez al mes, gracias a Dios ayer se nos concedió, incluso le está de acuerdo la semana pasada, ya se consiguió eso, se logró que se compren 50.000 quintales de zanahoria, 50.000 quintales de papa. Eso es un buen logro, pero lo entendemos y le agradecemos que con una planificación de trabajo, que vamos a trabajar ahora en conjunto, tanto el Ministerio como Agricultura, como Contanza, eso va a rendir más frutos a largo plazo que todo. ¿Qué es el Ministerio de Agricultura? 50.000 quintales de zanahoria y 50.000 de papa va a normalizar los precios, porque ahora mismo la realidad es que los precios de la papa y de la zanahoria están por abajo del costo de producción. Nosotros como institución, nosotros como institución nunca nos hemos opuesto a una importación que se necesite, pues nosotros llevamos, trabajamos consenso, hacemos levantamiento, que estamos dispuestos a que se cruce con Agricultura, Contanza, la subestación de aquí de Contanza, incluso que se han cruzado y los resultados han salido hasta igual o ellos tienen hasta algo más que nosotros. Es decir, que nos estamos manejando con la verdad y yo siempre lo he dicho, la verdad se iba a imponer, gracias a Dios ya está saliendo flote. Le soltamos, nosotros como una proda y la asociación de tireo, la asociación de la culata, entendemos que manejamos más de un 80% de la producción de Contanza, por eso le soltamos a los socios y a las otras asociaciones que se activen y a los productores independientes que no pertenecen a ninguna asociación, que traten de asociarse, traten de asociarse, ahí somos siete asociaciones en Contanza y si trabajáramos todos en conjunto, unidas, entendemos que vamos a tener un mejor Contanza. Con los precios que están ahora mismo, esos dos productos no se estaba sacando la inversión que se estaba haciendo, pero eso ahora lo pueden ver por esa forma. Nosotros lo que queremos de ahora en adelante, incluso queremos trabajar en una proda, las otras instituciones se unan, trabajar con cuatro productos, cebolla, papa, ajo y zanahoria. Los productos más importantes nuestros ahora mismo son las papas, el segundo producto ahora mismo más importante es la zanahoria, porque el ajo era la columna vertebral del valle y la perdimos, pero vamos a ver si lo podemos recuperar y se puede ver ahora prácticamente el gobierno vino en auxilio de nosotros por lo que pasó, por lo que para venderle a un precio justo y razonable al consumidor, pero no solo en, ahora te voy a explicar eso. Nosotros queremos, por ejemplo, la papa, un precio mínimo de 15 pesos la libra y un máximo de 20 pesos la libra. Cuando la papa baje a 13, 14, 12, que se busque una alternativa, una solución, puede ser que se haga un consejo, no sé qué, una solución para comprar esa papa, llevarla al fridonza o donde sea y se ponga el precio que tiene que fluidar, pero cuando pase al revés, que veemos que se está pasando, por ejemplo, la papa ya está a 18, 19, 20, 21, tenemos que buscar la misma solución para ponerla a un precio estable que sea razonable y justo para el consumidor. Ojalá se crea un consejo donde el ministro de Agricultura sea el presidente, Banco Agrícola participen, INEPRE y todas las instituciones del Estado del sector agrícola y de igual manera los comerciantes, los productores, los supermercados y los intermediarios, que podamos hacer algo igual que el arroz, hacer algo igual que el arroz, le pedimos al ministro que coja esa iniciativa, que le demos formalidad a eso, eso creo que es un decreto, se le dé formalidad y va a ser un problema resuelto, Dios mediante, de ahora y de por vida, ¿tú entiendes?